Sopla Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Acá tenemos una oración que Jesús hace por todos los hombres. Jesús sabía que él iba a partir. Él empieza pidiendo por sus discípulos. Pide porque a través de ellos otros van a creer en él, es decir, nosotros. Eso me impresiona, porque pensar que Jesús, antes de partir, antes de morir, no solo reza por sus amigos de ese momento, sino que se acuerda de cada uno de nosotros que gracias a la palabra y al testimonio de los discípulos creemos que Jesús vino, que es el Hijo de Dios, que murió por amor. Me parece sorprendente y maravilloso. Y además es una oración imponente porque pide por la unidad de los hombres que seamos unidad o comunión de amor como él y el Padre y el Espíritu. Y de alguna manera al invitarnos a vivir en esa unión, una unión como la de ellos, nos está invitando a ser parte de esa comunidad de amor. A que vivamos esa unión, pero acá, entre nosotros, a través de lo que nosotros demos testimonio, otros van a creer en el amor de Dios. Si nos ama como amó Jesús y a la vez somos unión, quiere decir que todos somos hermanos en Cristo. Tenemos un Padre en común y somos todos hermanos. Entonces es como un llamado también a vivir este amor de Dios acá. Venga a nosotros tu reino, pero construyamos ese reino. Es un amigo fiel que quiere estar con nosotros y que nosotros estemos con él. Que contemos nosotros con él para nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras crisis. Él va a estar, porque si él está con nosotros y nosotros con él, nos acompaña, nos ayuda. La verdad que es una maravilla. También nos dice que nos dio la gloria, nos dio su gloria. Dios le dio su gloria a él y él la compartió con nosotros. O sea, estamos glorificados igual que Jesús. Es una maravilla, es un regalo. Yo creo que a mí por lo menos me genera una confianza y una paz saber que Jesús reza, rezó, rogó por cada uno de nosotros. Y si él se lo pide al Padre, dudo que el Padre se lo niegue. Entonces, seguramente, a pesar de que en algunos momentos de la humanidad pareciera que no está esto presente, esto de la unión y del amor y de la paz, al final yo creo que reinará el amor entre todos los hombres. ¡Gracias!